Bueno, hemos convocado en el día de la fecha a todos los funcionarios del municipio, a los concejales, a la oposición, a legisladores provinciales, del oficialismo, de la oposición, lo mismo con los concejales, porque entendemos que estamos en una situación donde hay que seguir trabajando, como todo el año pasado, donde hemos llevado adelante un aprendizaje muy importante y que no podemos soltar todo y tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho sabemos que es complicado, es difícil, pero hay que llevarlo adelante. Hoy vamos a recorrer toda nuestra ciudad en distintos puntos para tratar de detectar casos con síntomas. Esas personas las vamos a invitar o que vengan aquí a la plaza o traerlas o que vayan de manera urgente a un hospital o un centro a poder hacerse un test. Y la verdad es que nada indica que la pandemia pasó, así que lamentablemente hay que seguir con distanciamiento, higiene personal, cuidando primero a uno y siendo muy responsable desde lo individual para de esa manera cuidar también al otro. Así que todo lo que aprendimos, todo lo que adquirimos, si vos querés, en todo este tiempo, hay que seguir concientizándolo, seguir llevando esa responsabilidad a cada rincón de nuestra ciudad para pasar este pico de la mejor manera. Gracias. 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 Gracias.